En el Complejo Judicial de Morona, Santiago, este lunes 18 de octubre, el ciudadano Bosco Guillermo Cabrera presentó una demanda contra el prefecto de esta provincia. Luego de salir de la diligencia judicial, informó que la jueza Giovanna Jacome ha dado paso a su pedido. Explicó que es por una deuda pendiente. En primer lugar, doy las gracias a la señora Ivana Jacome, quien ha dado el paso de mi pedido que yo le hice. Bueno, vamos al tema. Yo trabajé en la finca del Rafael Antuni. Trabajé 11 meses y en la pandemia todo yo estaba trabajando ahí. Entonces exijo que por favor, señor Rafael, me cancele del tiempo que yo pasé ahí cuidando su finca, cuidando sus animales. Y de eso es lo que usted me debe. De lo que trabajé como maestro albañil, de eso ya me canceló. De eso no le estoy haciendo problema. Mi caso es de lo que yo pasé cuidando a los animales y también la cabaña, limpiando todo eso. Usted se acuerda bien, Rafael, el momento que llegaba a hacer los bailes, se emborrachaban, tomaban. Cuando se cayó con el carro, estando bajando a las 11 de la noche, ¿cuál le sacó? Yo le saqué. Le empujé al carro para sacarle y a ebrio salió, le mandamos que vaya a descansar. Todo eso, usted sabe, como yo me he portado durante todo ese tiempo, no se ha perdido un clavo ahí. Sus mismos sobrinos intentaban entrar, intentaban entrar a cogerse las cosas así. Yo cuidaba, yo les mandaba sacando, no les permitía que lleguen a hacer ningún perjuicio. Porque yo tenía las llaves de la entrada, tenía las llaves de toda la casa, incluso del baño me dejó las llaves. Pero ya cuando salían, pues dejaban así en todo, un chiquero ahí, vomitado, sucio, los baños todo hecho. Entonces yo pasé limpiando ahí, pasé cuidando y limpiando y viendo que no haya ninguna pérdida ni nada. Porque usted mismo me dijo que cuide y no deje entrar a nadie. Me dijo, me entregó las llaves de mis manos y yo no dejaba entrar, ni a sus propios hijos. Venían sus hijos, venía su hija, que yo no le dejaba entrar, no le permitía porque yo estaba cumpliendo sus órdenes, señor Rafael. Yo quisiera mirarle a la cara y decirle en su propia cara, a ver si usted me puede negar. Usted no me puede negar, porque yo pasé allí y usted sabe muy bien que a mí me tiene que cancelar. Llegó el ingeniero Pedro a ofrecer una cantidad, una miseria, queriendo arreglar, queriendo solucionar. Pero eso no me alcanza. Yo también soy padre de cuatro hijos. Tengo niños, están estudiando, ahorita mismo se necesita para el estudio. Y eso como no me alcanza, pues yo la verdad no le acepté. No le acepté, por eso estoy siguiendo este proceso. Para ver si puedo, las autoridades me ayudan a conseguir lo que yo necesito. Me debe de 11 meses de trabajo. 11 meses de trabajo sería más o menos unos 25 mil dólares. Más o menos, no estoy poniendo un precio. Pero más o menos hemos llegado a tirar cálculo y números. Creo que es unos 25 mil dólares que tienen que cancelarme. Y con eso no iríamos para las larguras ni nada. Me cancela Rafael eso y quedamos como amigos que siempre nos sigo. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.